Esto es La Fama en un minuto. Cox dice que el mueble que le cayó a su novia no fue porque él le empujó. Que él es inocente de su muerte, escúchalo aquí. Fue un accidente, quiero que sepan, fue un accidente como le puede pasar a cualquiera. Desgraciadamente me pasó a mí un accidente muy triste para mí, como te lo repito, pero sí, eso fue lo que sucedió, o sea, fue un accidente. Sí, veníamos de una fiesta, no lo voy a negar, y bueno, pues son cosas que pasan, pero no fue precisamente por eso, fue un descuido, en donde se vino un mueble encima de mi novia y desgraciadamente fue la cuestión que... Quiero ser muy breve, la verdad, gracias por estar aquí, pero sí, vengo muy cansado, he estado al servicio de la procuraduría y de la delegación, porque bueno, para mí es muy importante ponerme a la orden de la autoridad y aclarar un poco que en su momento pues hay expedientes ahí, pues listos para que se aclaren las cosas, pero la parte personal que es la que quiero manejar con ustedes, que es lo que quiero que el público sepa, que pues murió la mujer de mi vida, es una situación bastante triste para mí. Yo los veo aquí, sí quiero dar la cara, siempre he dado la cara, y pues ahorita lo que quiero es estar con mi familia, quiero estar también con la familia de mi novia, apoyándola, desgraciadamente no la pude despedir por procesos legales. Ardiente Salma Hayek. Julián Tigueroa dice que no le pegó a su novia y acepta que es alcohólico y que está recibiendo tratamiento. Escúchalo aquí. Que yo le haya levantado una mano, eso es falso, ¿no? Por mi madre, por mi padre, por mi tío Marco, siempre me han enseñado a ser un hombre, ¿no? Y un hombre no le pegó a una mujer. El tratamiento es solo por hoy, pero por el momento te digo que no quiero volver a tomar, que estoy enfocado en mi trabajo y en conseguir más oportunidades. Joaquín Muñoz dice que el novio de Juan Gabriel mide 1,86 metros, es rubio y de ojos azules, y se llama Rono. Escúchalo. Todo y principalmente de sus amores. Estamos escribiendo los dos el libro, entonces estamos, ponemos de acuerdo en cosas él y yo. Y a él no le interesa ya nada absolutamente de lo que diga. Hablará de Jazz de Bael. Sí, voy a escribir, estoy escribiendo hasta el tiempo de Jazz de Bael, ya escribí lo de Daniel Río Lobos, ¿verdad? Y otras personas más. A Juan Gabriel le gustan los jovencitos, ¿lo confesará, lo contará y lo compartirá en este libro? Yo creo que a todos nos gusta la gente joven. La fotografía que le tomé desnudo en Maracaibo, en Venezuela, ahora que volvimos él y yo, me la pidió. Y entonces yo no se la quería dar, no quería que se acordara de eso. Y se la di, le digo, no, aquí está la fotografía. La tenía yo encerrada en la caja del banco. Y ya la vio, dice, la considera una obra de arte, te la regalo, véndela. Que yo iba a escribir el libro, sí, pero siempre y cuando sí se hablara la verdad, ¿verdad? Las relaciones que ha tenido él. ¿Con hombres? Con los que ustedes conocen. Entonces él me dijo, adelante. Kim Kardashian posa como Marilyn Monroe. Sofía Vergara presume su retaguardia. Checa esto. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.